¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Sean bienvenidos y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Cazadores de Loro. Yo soy Pendrel de Sullivan y el día de hoy voy a estar hablando con ustedes, voy a estar platicando con ustedes mis primeras impresiones, mis opiniones respecto a la nueva banlist de Yu-Gi-Oh! TSG que acaba de salir este día 21 de noviembre del 2022. ¿Por qué no reaccionaste Pendrel? ¿Por qué no hiciste un en vivo Pendrel? Bueno, pues en estos momentos, en estas fechas acá en los México estamos de día de fiesta, hoy descansé, me levanté sumamente tarde y obviamente estaba almorzando cuando salió esta banlist que para muchos fue una banlist de emergencia porque no se la esperaban. Y pues bueno, me queda hacer este video dando mis opiniones, mis primeras impresiones acerca de esta nueva banlist. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y vamos a darle. Bueno bandita, vamos a empezar con lo prohibido. Se fueron nada más dos cartas y creo que fueron dos cartas con importancia, con un hit importante dentro del juego. Una de ellas es el Link de los Lions Wars, el Curious. Este men cuando se debió haber ido prohibido, que fue en el 2019, casi entrando al 2020, en el formato de Lunalike. Ahí es cuando realmente este men vio juego competitivo de una manera exquisita con el Lunalike. Ahí es probablemente que se debió haber ido prohibido, pero pues no se fue, no pasó. Después hubo, ya saben, la activación del Crush Carvirus, se quedó ahí olvidado. Regresó a las mesas de juego competitivo este brother, pero solamente fue un ratito en cuanto salió el Terlamen. Obviamente con la combinación de los Danger volvíamos a ver en recetas el curioso. Y es que este men para todos los decks, aquellos que necesiten miliar de mandar cartas al cementerio, es demasiado bueno. Y pues su manera de invocación es sumamente fácil. Se fue prohibido, yo no me lo esperaba, pero ojo, esto puede ser algo preventivo para en un futuro. Pero pues nada, házmalo saber qué opinas acerca de este golpe aquí abajo en la caja de comentarios. La siguiente carta que se fue prohibida es una carta injusta. Una carta que en noches de taller, que tenemos todos los jueves a partir de las 8, 8 y media de la noche. En compañía de mi buen amigo Mike Garanda y el buen Barris. Estábamos platicando, estábamos debatiendo que esta carta ya se tenía que ir sí o sí. Estamos hablando de lo que es la mina mística. Mystic Night se fue prohibido después ya de 3 años desde su salida de Dark Nails Storm. Que por cierto, esta carta tuvo su momento de gloria. Y su momento de gloria fue todo este 2022. Sí, ahora no se veía tanto en las mesas porque el formato literalmente se la comió. Pero aún así, esta carta es demasiado injusta. Ya que decks que jueguen una o dos invocaciones por turno aprovechaban muy bien. La activaban y obviamente el campo establecido de los oponentes o del oponente del jugador mina. Pues ya no hacían nada y pues este men podía hacer un OTK fácil o sencillamente. O simplemente se generaba recursos a los robos y pues darle la vuelta al duelo. Así que pues Mystic Night por fin se va a la valis. Déjame tu opinión aquí en la caja de comentarios. Si se tenía que ir, si no se tenía que ir, házmelo saber aquí en la cajita de comentarios. Vamos a empezar con las cartas eliminadas. Y en esta ocasión nada más Konami dijo vamos a ponerle a una. Y es el heraldo naranja. Este heraldo naranja que está siendo utilizado mayormente en los decks Terlamen como una handtrap. Ya que pues tienes que descartar una carta para poder activar el efecto del heraldo naranja. Y poder negar una carta de tu oponente. Y así tener interacción con el oponente a favor del deck del jugador. Terlamen mejor dicho ya que pues normalmente descartas una carta a Terlamen. Ahora que ya hay, que ya está con nosotros Loishisu. Pues esto lo hacía demasiado opresivo banda. Si no le tocaron a Loishisu, no le tocaban nada al deck Terlamen. Pero le tocaron esta handtrap que la está llevando. Y por culpa de esta handtrap más la happiness que tienen los Terlames. Es que el deck Terlamen lo hace sumamente potente y muy opresivo. Porque gracias a estas dos cartas. Y esta última que es el heraldo naranja que está ya limitado. Hacen que interactúe el oponente Terlamen en tu turno. ¿Por qué? Bueno pues si nunca jugaste contra un deck Terlamen. No sabes ni qué pedo. Normalmente te permiten hacer las cartas Shishu. Las cartas Terlamen, fusiones desde el cementerio. O hacen alguna otra cosa como miliar cartas. Y pues obviamente al momento de que se van al cementerio. Pues van a ejecutar una serie de cadenas. Una serie de efectos. Y pues van a interactuar en tu turno. Aparte de que te negaron ya algo. Ya te destruyeron con esta carta el heraldo naranja. Solamente van a mandar algún cuerpo. Ya sea una carta Shishu. Una carta Terlamen. Y pues van a hacer ellos una jugada adicional. Van a empezar a cadenar efectos. Y pues obviamente te van a disruptir. Te van a interrumpir. Y te van a dejar cuerpos. Te van a dejar fusiones en tu turno. Esto lo hace demasiado opresivo. Y pues siento yo que le bajan la velocidad en este aspecto al Terlamen. En las cartas similimitadas. Nada más tenemos una. Y es este Exit de las Liridu. Esta madre que pues fue muy popular. Fue muy fuerte. Fue muy potente. En el formato de Tribligada. Probablemente se vuelva a ver. Porque en las cartas sin restricción. Que están tres de nuevo. Tenemos a Tenki. Esto obviamente los hace muy fuerte. El Tribligada. Hoy en día el Tribligada con la comisión de los sprites. Está viendo bastante en las mesas de juego. Está por ahí debajo del Deterlamen. Y pues con esto a lo mejor les da un poquito más de consistencia. Y un poquito más de juego. También por ahí liberaron a Tolemayus. Este Satellar. Que pues ojo ahí. Tengan atención con esta madre. Esta madre por sí solo es un Infinity. Y pues ahí está el Tolemayus. Házmelo saber para toda la banda que recuerda ese formato. Házmelo saber si está chido. Si no está chido. Aquí en la caja de comentarios. Y por último tenemos dos cartas trampas. Uno es el Metaverso. Y pues obviamente ya que no está Mina Mística. Pues esta madre puede estar a tres. Pero ojo está Necrobally. Que Necrobally en estos momentos es un counter bastante fuerte en contra del Deterlamen. Después tenemos a lo que es Macrocosmos. Y una carta magia que es de fisura dimensional. Estas dos últimas dos cartas banda. Le dan un poquito de frenón al Deterlamen. Si bien esta Vanlis no tocó nada a lo que queríamos que le tocaran. Por ejemplo a las cartas Isshisu. A las cartas Terlamen. A las cartas Flow Wanderers. Por ejemplo. No le hicieron nada. No tocaron nada. Simplemente le bajaron un poquito de velocidad. Con lo que es el Heraldo Naranja. Pero no cambia nada banda. Y obviamente te dieron herramientas a ti. Nos dieron más herramientas para poderle jugar al Terlamen. Y ojo todos los decks aquellos decks que juegan Backrock. Por ejemplo los decks anti-meta. Los decks Yosenju se ven beneficiados con esta Vanlis. Ojo no digo que los Yosenju van a ser meta. Van a ser Taller 3, 2 o 1. No 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 no. Simplemente pues ahí les dieron un poquito de amor con esta Vanlis. Se ven beneficiados. Y ojo banda. Esto es para impulsar nada más y nada menos que la caja de Fotonimpernova. ¿Por qué la caja de Fotonimpernova Penril? Pues bueno. En esta caja viene el Normal Summon de los Kastira. Que todo apunta a que este nuevo arquetipo que se basa en remover. Que vino la mayoría de sus cartas en la expansión pasada que estamos viviendo en estos momentos. Su formato que es Darwin Blast. Ahí salieron todas esas cartas. Kastira o la mayoría de estas cartas. Pues no se ha visto nada de ellos en las mesas. Y es que pues es obvio no tienen su Normal Summon. Que viene en Fotonimpernova. Y que puede ser el counter de... Más bien este deck viene como anti meta para el formato. Pues obviamente que hay que impulsar las ventas de Fotonimpernova. Dándole más consistencia. Dándole argumentos. Dándole herramientas. Dándole fuerza al de Kastira. Y pues bueno bandita. Espero que les haya gustado este video. Me hubiera gustado poder hacer una video reacción con ustedes. Platicar en vivo. Cómo lo hacemos en las noches de taller todos los jueves. Pero pues obviamente estoy disfrutando mi día de descanso. Y también por eso pude realizar este video. Dando mis primeras impresiones. Mis primeras opiniones acerca de la valis. Ojo esta es mi opinión. Si tú tienes una opinión diferente. Házmela saber aquí en la caja de comentarios. Y pues nada banda. No olvides suscribirte. Darle click a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas todo el contenido que estaremos subiendo. Regálame un poquito de tu amor. Dejándome un like. Es gratis. Yo soy Penril Sullivan. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.